Para combatir con prevención delitos del fuero común, el gobierno de Jalisco inició el programa Espacios Jalisco para la Prevención, con el que se trabaja en colonias con alta incidencia delictiva y de violencia, para en conjunto con los vecinos, trazar necesidades en infraestructura pública que al cubrirlas, impacte en la reducción de los flagelos. Los Espacios Jalisco para la Prevención van a ser parte fundamental para la estrategia de seguridad. Al inaugurar la cancha deportiva en Campobello de El Salto, el coordinador de seguridad en Jalisco, Ricardo Sánchez Berubén, celebró que con la inversión de cuatro millones de pesos entre gobierno del Estado y municipio, 18 mil personas de esa colonia y las aledañas tendrán un lugar donde forjar una mejor comunidad. Para que desde aquí se siembre la semilla, se hable de una cultura de paz, de una cultura de prevención, para que Campobello se convierta en un reflejo de lo que es combatir la violencia familiar y lo que es combatir la inseguridad. Porque si al Salto, si a Campobello le va bien, a Jalisco le va mejor. Con imágenes de Ariadna Quesada, Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.